No, realmente para la Agencia Córdoba Cultura es un orgullo poder, una vez desmontada esta obra en Córdoba, en el Museo Carafa, queríamos que itinerara, pero es una obra de gran porte, de mucho tamaño, mucha altura y bueno, había muy pocos lugares en la provincia que pudieran contener esta obra. Cuando supimos de la altura de los techos de Bellas Artes, acá en Villa María, tomamos la decisión que fuera el primer lugar. O sea, Villa María va a ser la primera ciudad que va a contener la obra de Marta Minogino, del perfil de obra que ha estado en las grandes capitales del mundo. Bueno, desde el 27 de agosto va a estar en la ciudad de Villa María también. Va a ser una obra interactiva, contanos un poco de qué se trata. Bueno, fundamentalmente hay que venir con calzado cómodo porque se accede a la obra descalzo. Y es el sueño del pibe, quien, como yo decía hace un ratito, quien no soñó con saltar en el colchón cuando era chico. Bueno, acá tenés 146 colchones para saltar encima. Pero además, como vos bien lo decías, es una obra interactiva donde se accede a la obra porque es un universo pequeño donde te rodean colchones. En los laterales, abajo en el techo, vos accedes a un universo de colchones y tenés inclusive televisores plasmas adentro y demás. Una cosa muy interesante, muy interesante, pocas veces visto. Pero Marta, ¿va a estar en la ciudad? ¿Se cree que puede llegar a venir? O sea, para la inauguración no, ya tenemos la... Porque ella va a estar en Europa en esa época. Pero la hemos invitado para que durante la muestra... Esta es una obra que... O sea, es una obra complicada de montar. Lleva unos cuantos días el montaje de esa obra. Por eso es que la vamos a dejar acá dos meses. En el Carafe estuvo tres meses, casi tres meses. Acá va a estar dos meses. En ese término, la hemos invitado para que visite la ciudad. ¿A partir de cuándo va a estar la obra acá? La obra, creo que la inauguración es el 27 de agosto. Y va a estar todo septiembre y la dejamos hasta fines de octubre.